Estas mujeres son reclusas o ex-reclusas del Centro de Inserción Social de Málaga. Participan en un taller de coaching dentro de uno de los programas de la Asociación Arrabal, denominado 13 Rosas. Se trata de un proyecto de intervención social y laboral que persigue el empoderamiento de las mujeres. El 90% de la población reclusa son hombres y solo el 10% son mujeres. Y por eso se dedican menos recursos a ellas. Entonces pensamos que era necesario crear un recurso específico solo para mujeres. Loli y Susana son dos de las mujeres que forman parte de este programa que trabaja con 40 mujeres al año. El proyecto interviene en el momento en el que estas mujeres están en tercer grado o en libertad condicional. Estuve con la droga, caí presa y ya allí cuando salí, salí en el tercer grado y ellos ya, las 13 Rosas, cogieron a un grupo y nos comentaron cómo iba esto. Y bendita sea la hora en que yo dije que sí, porque me ha venido muy bien. La verdad que está muy bien, que te hace conocerte a ti misma y tenés más fuerza para tirar para adelante. Además de estos cursos, desde la Asociación realizan actividades de acompañamiento a los servicios sociales, a los juzgados, a solicitar una vivienda y también en su proceso de inserción laboral, de formación y de prácticas en empresas. Empoderar a las mujeres, que las mujeres sientan que pueden cambiar sus vidas y que depende sobre todo de ellas. Nuestra labor aquí es acompañarlas en su proceso, en su proceso de cambio y de empoderamiento. Este proyecto cuenta con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer.